¡Ya estoy por aquí, chicos! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, safe! Invita a Black. Black se ha ido a dormir o algo así. Ha dicho que viene después para Américas. Vamos a acabar muy rápido, así que tendré que jugar Ranked, ¿eh, chicos? A ver qué tal le sientan los cambios nosotros, que vamos a entrar ya. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Porque nos vamos a la cajita de hielo! ¡Nos vamos a la selección de Vitality! Ronda de pistolas, al ataque las abejas, a la defensa los caras, que se llevan una bala de primeras. Pues efectivamente, Kix que ya ponía la primera de las balitas, 5 para 4. Ventaja numérica para Vitality, que de hecho lo quiere seguir aumentando. Parece ser que... Composición sin duelista. Los de Sientel Mets. Quiere tomar el segundo duelo, es la doble, por su parte, pero al otro lado se están poniendo las pilas. Nathan que saca también una doble y se queda sed contra el mundo, bebé. Saif que se queda solito, solito. Y desolado, no lo sabemos, pero tiene que intentar sacar una ronda de pistolas que sea complicado. Ya está rotando Logan para ayudar a sus compañeros. En amarillo, que se encuentra todavía Nathan. Le quiere buscar el duelo, le quita bastante vida. Lo deja tocadito. Con la vida naranja, Saif. Que tiene que intentar salvar la ronda. Llega el muro. Lo va a hacer aún más complicado. Mira la espalda, todavía no hay nadie. Empieza a comer por amarillo. Tiene que intentar sacarlo a la superestrella. Tiene que intentar sacarlos a Eiff, pero tiene un doble crossfire, que le va a dejar totalmente muerto. Se asoma, se lleva una. No me lo podría yo creer. Ha acabado la vida de Nathan. Está también muy tocada. Tiene que recuperarla hasta hay que plantarse. Puede ir hacia A. Está dando la vuelta aquí viendo el Sive. Si puede sacarlo, va a ser imposible. No sorprende el conjunto de Vitality, que de momento quiere entrar en este CDB. Quiere entrar en este CDB. Los Nathan mates que van a ser a partir de Nathan. ¡No! ¿Qué dices? ¿Pero cómo le falla a esos Wailers? ¡Madre mía! ¡Cender el guardián que acaba con Logan! Va a llegar el plan T. La ronda de economía. ¡Que le va a salir genial a Vitality! ¿Y de qué forma que le está saliendo? Porque ha puesto el muro, le llegaba la flash y a partir de ahí no tenía mucho que hacer. Es una auténtica locura. 5 para 2 ahora. Arrite que llega al conjunto y Entermates le quiere habilitar con la flash. Pero llegaba también en el Sive. ¡Clasiqueo es que es el que va a acabar tumbando. Es igual y cuidado porque en el 4 para 1 Bellat quizás tendría que guardar esta buldo de cara a la siguiente ronda. Y así que lo va a intentar uno a uno. Y ganan. No quiero decir que el bando está perdido para Gentlemates, pero es que económicamente Vitality ya te juega todo lo que queda. Cuidado con Nathan. Quiere jugarlo agresivo. Quería Villalorbe, pero le van a espotear con ese cuchillito. Tiene que echarse para atrás y la full by de Gentlemates que va a ser agresiva. Cuidado con Nathan. Se ha colado. ¡Tacar que acaba muriendo! ¡Natan también! ¡Y va a ser Bellat! ¡Una, dos y tres! La tercera de regalo que se le han dado a Sive. Y la ronda full by. Que va a ser un full mojonazo porque no puede hacer nada. Pobre eso sí, dinero tiene para aburrir. Así que seguramente lo dice Gentlemates. No, no, es que pueden ir a hacer esto. O sea, pueden ir a buscar a Wailers, van a acabar con su vida. Va a sobrevivir Kicks a tres puntitos. Y veremos si Logan puede guardar su arma porque ya sería una tragedia absoluta. Le quieren buscar por el otro lado. Le van a hacer la pinta. ¡Ostras! Que acaba con... No me lo puedo creer. ¡Madre mía! ¡Vaya palita, tú! ¡No ha guardado un arma! Gentlemates, evidentemente la disparidad se acaba anotando en los partidos. A ver qué sucede en esta rondita. Sé que no viene al caso ya que estamos viendo el partido. Pero ¿sabes el orden que se tiene en cuenta para el desempate entre equipos? Sí, sí que lo sé. El primero es la cantidad de mapas de diferencia, ¿vale? Los mapas que tienes a favor y en contra. Ese es el primero. Después, las rondas. Ese es el criterio. Cuidado con Zender. Se va a llevar uno. Ha fallado contra Bellas. El fragmento que acaba con la vida es un homónimo. Es un 3 para 3. Cuidado con Waynes a 16 puntos de vida. Le salta 6 hacia un lado. Todavía tienen que difusar. Ha quitado la mitad. Sigue Natan. Sigue Natan. Sigue Natan. Sigue Natan. Sigue Natan. Sigue Natan. Remata Natan. Y la tercera ronda. De valor anteemocional. Y que lo pueda acabar ganando cualquiera. Arranca la ronda número 8. De momento control de la zona previa de B. Con el DC y ese shatchel agresivo por parte de Runner. Y domina la zona central. Que no se lo imagina. Logan que acaba con la vida de Vayner. Ha perdido su smoke and team vitality. Este ataque es complicado. You are powerless. Que le dice Trex. Y llega el plant de carnalito. No porque se lo van a impedir. Logan que acaba con el video de Runner. Pero Logan ahora está activado. Cuidado con 6 que acaba con Takas. Pero Logan que saca otra más. Es son 3K. Ahora ya para el centinela. Waynes que acaba muy tocado. Pero es un 4 para 2. 4 para 2. A ver si lo pueden sacar adelante. Trex de momento holdeado. Porque sabe la aplicación de Waynes. En algún momento le tiene que acabar piqueando. Y de momento tiene la caña de pescar preparada. Para ver si pica el anzuelo. La flash que llega. Kingsky le tiene que retroceder. Le acaba holdeando ahora. Strex. El que consigue finalmente la baja. Moskid para ganar un poquito de espacio. Le tiene que currir. Tienen que tratar de denegar este plan. De sea como sea. En el 4 para 2. Todavía consigue la primera. El ataque le trae de vuelta. Se va a hacer un ace. Se lo quita. Y el ace. Que acaba de pasar. Ha sido muy raro por parte de Runner. Que ha acabado muriendo a manos de un Wailers. Que bueno. Está siendo el héroe de la defensa ahora de Gentlemanes. Después de una crítica constructiva por parte de la mesa de análisis. Y va a llegar el plantel. No porque llega ese fragmento que va a matar a Carnalito. Llega también el veneno. El Mospit. Por parte de Gecko. Que no quiere dejar que tengan tiempo para plantar. 50 segundos de ronda que quedan. Bellaz que sigue esperando. Takas que lo mismo. Cuidado con el plantel. Lo tendrían que buscar. La patata que impide que puedan recogerlo. 40 segundos que quedan de ronda. Llega también el bloqueo. La ronda que está complicadísima. Llega Carnalito. Y ¡pah! Le pega una bufetada. El kill yo defensivo se bloqueó. Vaya puta barrida. ¡Tres para Bellaz! Vaya barrida. Y es el pick de Vitality. De momento no les están terminando de salir las cosas. De hecho que se tropezaba. Cuidado. Quiere farmear el orbe. Pero claro. Llega la doble apertura. Y no hay mucho que hacer al respecto. Bellaz que consigue la baja. No. De manera gratuita. Pillar el orbe sin que te cubra alguien. Vendida. Van a acabar entrando a esta zona. Imagino que si quieren ganarla con la ulti de Saif. Con la economía poca broma. Porque el runner se ha quedado con cero créditos. Ha pillado el orbe. Pero no sé si va a poder hacer mucho en la siguiente ronda. Si no plantan. Va a llegar Carnalito. Y va a llegar. Mira quién es. Es el monstruo. No. Todavía no. Va a tirar el molly. Para que no pueda plantar. Lo ha dicho. Ah no. El muro. El muro. De 6. No. Qué coño ha pasado. Que no va a poder plantar. Va a llegar el bloqueo por parte de Saif. Es un 4 para 5. Vamos a ver cómo quieren jugarlo. Llega el monstruo Andaluz. Va a pegarle a uno. Va a llegar Nathan. Que acaba con él. Pero Kix estaba rápido el refrag. Cuidado con el bloqueo. Lo quieren destruir. Pero amigo. Que estás totalmente cazado. ¿A dónde va? Que se tiene que largar el bloqueo. Que va a pillar a uno. Pero tienen que buscar el plant. Quedan 24 segundos. Al retake. Que juega Gentleman. En el 4 para 3. Pues a ver cómo lo hacen. En este 4 para 3. El plant ya efectuado. Deberemos cómo lo tratan de sacar adelante. Punto 0 para ganar un poquito de tiempo. Utilizado aquí por parte de Trex. Pero Bellaza. Al otro lado que ya tiene las fases preparadas para orquestar. Pero... Este reytey llega a la primera. Completamente cegado aquí. Quisiera que... ¡Ni le mata! Acaba cazado. Cuidadito consigue la primera. Sera otra más para Trex. Tocas que contestó rápidamente. Sero 1 para 2. Y no va a poder hacer absolutamente nada. Porque Tocas. Acaba encontrando. Son 3 para 4. Logan es Lobezno, ¿eh? Recordemos. Logan es el nombre de Lobezno y nos lo está demostrando. Perdón. Wolverine. Para la gente de Latam que nos escuche. Que debe haberle triggerado muchísimo. Escucharlo. Todavía no llega al plantel. Pero queda un minuto de ronda, ¿eh? Queda todavía un minuto de ronda. Y Scythe está tocadísimo. También lo está Zender. Quieren buscarle la rotación. Sí, los van a ver. ¡Los van a ver! Wailers que acaba con su homónimo. Zender que ha muerto. Es un 3 para 2. Están rotando. Los están escuchando. Scythe que puede buscar el duelo. Va a abrirse. Pero le va a encontrar de nuevo Wailers. Que está teniendo el mapa de su vida. Kix que está totalmente solo. Debería llegar el plantel. En el punto de B. Pero mira quién te espera. Takas que cierra. Ronda de pistolas. Scythe contra nosotros. Estuvo todo el rato jugando agresivo en medio. Y sacando mucha info. Contra Scythe el bait se va a morir todo el rato. Y ahora disparando. Se acaba explotando de esta forma. Se abre pero al hogar. Madre mía, qué parís. De pillo saltando. Acaba preparando el duelo en su 3 para 5. Ventaja numérica para los paras gentiles. Que todavía pueden acabar metiendo la ronda. Bonus BB. Y va a llegar el plantel ahora por parte de Carnalito. No se lo pueden impedir. Natan que pone otra. Bellas que acaba con runner. Solo está Sleks. Treks contra el mundo. 92 puntas de vida. Le abre Bellas. Se lleva dos. Cuidado con Treks. Es un 3 para 1. Pero en la ronda ya está complicadísima. Le va a ver la torretita. Sigue intentando comer. Está Wailers. No es Wailers. Es Takas. No va a acabar con él. Gentlemage todavía tiene opciones de pasar de grupos, chicos. Si Gentlemage nos gana. O sea, perdón. Si Gentlemage gana este partido y gana el siguiente. Y nosotros perdemos contra Carmine. Gentlemage se pone tercero y nosotros nos quedamos fuera. Cuidado porque van a querer entrar en esta zona de B. Poco a poco. Utilizando. Bueno, de hecho, van a acabar entrando prácticamente al contacto y lo quieren hacer de manera agresiva. Llega la flasher. Acaba comiendo el mismo. Errar aquí. Por parte del muro de Bellas va a llegar el plante. Pero cuidado porque Seifa acaba encontrando a Natan. Ha encontrado a Natan que había colocado un muro bastante agresivo para intentar comer la parte de atrás. Va a llegar también el monstruo por parte del Gecko enemigo. Va a intentar pillar a Wailers y lo va a conseguir. Se abre Treks. Acaba con él. Puede acabar con el siguiente. Le dispara a amarillo. Se queda un poquito tocado pero no acaba con su vida. Son 3 para 5. Vamos a ver si va a matar. Se limpian seguro, Wailers. O sea, Bellas. No, chicos. Que estoy viendo, tío, ¿no? No sabe dónde está. Trigger Discipline. No. Logan que va a acabar con otro. Pero le van a defusar en la cara. Sería top 3, eh. O sea, no sé si he llegado a Castella remontadas de 12-2. Pero es que 12-4 es insano. No creo, ¿no? Ay, mi madre, Natak. No creo, pues Natak te quiere decir que no. Que aquí no hay remontada. Que valga Penkili para adelante. Oh, este muro. Este muro mola. Este muro mola. No había visto yo este plante, ¿eh? Este plante no lo había visto yo. Gentleman se las sabe todas. Anda, Luchino, apunta, chaval. Que te está dando una masterclass. Un chaval que se llama Natak, que es francés. Va a llegar el Disci. Cuidado con la agresiva. El Operator le espera. Le abre, no mata. Ataca, es que muere. Es un 4 para 4. Tiene que jugar el Ritik Vitality. Vamos a ver si lo consigue. Porque lo tiene bastante complicado. Bellez que está en el medio. Le va a ver Disci. Lo va a encontrar. Está en cocina. Tiene que tirar la flash. Natak acaba con otro. 4K para Natak. No creo, no. No creo, no. No creo, no. Le tira a la bofles. Le abre, pero no lo mata. Bellez. Que acaba cerrando el mapa. 13 a 5. Victoria para Gentleman. En la elección del rival. El tema del wall con el TP en la zona de B. Que se lo vimos a Piper X. Que lo puso un poquito más de moda. A ver si lo vuelven a hacer. Pero cuidadito, porque tenemos acción en esta zona de A. Ay, ay, la agresiva que es muy buena. La micro que sale súper bien. No, hombre, no. Están coordinados. Los Gentleman son un equipo nuevo, blaze. Vaya cara renovada que estamos viendo por parte de los panas gentiles. Agresión en la zona de B. Evidentemente al contacto de ese farmeado del Orbex. Pero les acaba saliendo a las mil maravillas. Logan también es su nombre nuevo. Al día de hoy. Son dioses de repente. Es el Wailers, el ballenero, que está esperando para que entren. Tiene la seta preparada y le van a destruir el cable. Llega de ese. Llega también el cocheo. Es ganable, ¿eh? ¿Esto? Por parte de Vitality. Lo que no sé es por qué Vitality siempre planta aquí y no planta en el sitio OP de cojón. Van a jugar proactivos, ¿eh? Van a pusharse el humo. Metaca armamentística y cuidado porque llega la primera flash para acabar sorprendido. La primera que llega a probar de Takas triple. Para Takas que acaba eliminando absolutamente a todos. Se queda Trex en el 1 para... La información sabe que mínimo hay una persona mirando... Están jugando los mismos mapas que jugó Vitality contra Heretics y les han hecho counter a todo. Si pones una Sage en A contra los lurqueos de Saif y tiras el muro, no se la puede jugar nunca. La Sage le hace counter directo al lurqueo de Saif. ¿Os acordáis el agujero que nos hizo Saif? Joder, se lo han preparado después de nuestro partido. No, si ahora Wilder sabe disparar, de repente, tío. Este no es el Wilder es de siempre. Decidió dejar el joystick. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Oh, no, no. No me lo creo. Ahora sí le van a ver. Kicks que acaba con él. Saif que acaba con otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Recoge un arma. Tira al Satchel. Freestyle is my reality. Que acaba diciendo Reiss la ronda semieconómica por parte de Gentlemates, que pinta súper bien. Pinta muy, pero que muy bien. Y de momento van a poder empezar a rotar, pero ya se está esperando. Luego al otro lado se le alinean tanto. Madre mía. Y todo lo que haga falta para intentar entrar, no quieren que les puedan ver. Le van a bustear. ¡La de Andalucino! ¡La de Andalucino! ¡Natan que acaba con Trex! ¡Se lo sabía! Lo hemos dicho. Este tío se estudió los muros. Y tanto que lo ha hecho porque ha acabado con Trex. Madre mía. Pensaba que iban a pushear, pero claro, tiene más sentido todavía. Te vuelven a poner el humo. Le busteas. Bueno, busteas a los dos jugadores para que puedan ver a través de ese humo. Sacan una kill y luego valorizan esa ventaja numérica. Va a acabar llegando el conjunto de Vitality hacia este Scythe B, pero quieren limpiar por completo la zona central y van a encontrar también a Scythe. Bien, tío. Limpian a Scythe en medio y ahora hacen el retake juntos. Están jugando súper bien, chicos. Hay que reconocerlo. Voy a jugar al retake. Y es que han sido spoteados y llega también el comando anular, ¿eh? Por parte de Bellaz. Está jugando muy bien Gentermatch. Está jugando a las mil maravillas. La estrategia, el método siesta de Existence, que está funcionando en la manera de... Bueno, fenomenal. ¿Qué? Está haciendo una locura. Cuidado con Bellaz. Ha pillado después de Ascender. Acaba con otro. Runner asoma. Runner que mata. Willis que acaba con la vida de Kicks. Y solo queda vivo el Macedonio. Runner que tiene que intentar salvarlo. Vamos a ver si la superestrella Maceione puede hacerlo. Porque la speque está caída. Y tiene todo el mundo mirándoles de mercado. Le van a hacer una oferta. Es un dos por uno. Tres balas te llevas. Tú ninguna. Y va a ser la sexta para Gentermatch. Porque Runner lo tiene imposible. Lo tiene imposible. Pero a ver cuánto daño puede acabar haciendo. 14 puntos de vida. Llega el Satchel y Logan. Que aún así le va a meter una bala en... Impredecible atacar el punto de B ahora para Vitality. Que va a poder comprar. Pero fíjate, Takas lo va a jugar agresivo. No se lo esperan. Le pilla de espaldas. Y es que se ha colado. ¡Se ha colado! ¡Se ha colado! ¡Takas con el agresivo! Y se van a ir. ¡Qué bien están jugando! Gira un muro para irse. ¡Por un muro! ¡Nos largamos! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Cuatro para cinco! Se van a quedar. Y Nathan que va a quedarse baiteado. ¿Y van a volver a hacer una agresión? Se van, se van. ¡Joder! Vaya barrida tú. De hecho el slow que les permitía precisamente eso poder huir y luego el wall como tú bien decías para que no les pudiesen disparar a través. Así que ahora en el cinco para cuatro van a querer llegar hacia este side A pero va a ser meramente un baiteo porque la spike que se orienta hacia el side opuesto Logan que va a tener aquí la oportunidad de conseguir una baja pero el side finalmente el que le acaba va a estar pegando cuatro para cuatro y cuidadito porque ya empiezan a llegar las rotaciones. Ahí va a llegar el fragmento. Cuidado con la flash. Taka, Taka, está muerto porque va a matar a Trex pero va a acabar. ¡Qué buen money rebotando! ¡Muerto a manos de Sefer es un tres para tres y vellaz que está comiendo la espalda! ¡Ay, Saif! ¡Qué listo es! Se come en el fake, ¿eh? ¡Qué listo es Saif! La seta por parte del Sefer que está haciendo tiempo. Espera, espera, espera. El Sefer llega muy rápido y pueden hacer res. Va a pillar el cable. Va a llegar también el plante por parte de Canalito. Todavía tiene que rotar Nathan. Es un tres para dos. Llega el plante. Guay, es que se cuela. Puede buscarlo. Queda un cable. Llega también el muro ahora por parte de la Viper. Con la cámara que se lo va a encontrar. Va a acabar con la vida de Omen. Cuidado que la puede liar. Es un dos para dos. Es un dos para tres, de hecho. Porque ha llegado el race por parte de Nathan. No nos acordamos que lo tenía. Es un dos para tres. Esto que se complica para Vitality. Va a llegar el pozo de la víbora. Se va a tirar un Cuesco Sain. Lo ha tirado mal, ¿no? Se ha quedado fuera. Está ganando tiempo. Tiene que entrar como sea. Tiene que entrar como sea. Vamos a ver, Gentlemanes. Nathan, que llega desde el lateral. No, la gana, la gana. La ha hecho perfecto. Se le va a dar la vuelta. Tienen que tocar a Spike. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Sigue llegando por el otro lado. Se lo va a encontrar. Taka se lleva uno. ¡Ooooy! ¡Qué opción es! Wailers acaba con él. La gana, Gentlemanes. ¡Hay tiempo no! ¡Hay tiempo no! ¡Hay tiempo no! ¡Hay tiempo no! Wailers, que va a salvar la ronda. Qué guapo está el graffiti de Gentlemanes. Mira, la primera vez que lo ha podido hacer, Sain. La primera vez. Ha dicho, para ya pesado, los muros. Iba a poner uno para mirar por la ventana. Lo estábamos viendo todos. Iba a ponerse un muro de Andalucino para piquear por la ventana esa. O sea, es un loco. Es un loco que le da igual todo. Llega el Monster Andaluz. Va a pillar. No, no va a pillar a Logan, pero sí va a ser runner el que le pille. Debería ser la segunda ronda para Vitaly de Borges. Un 3 para 5. Es un 3 para 5, efectivamente. Y además al Rite que tiene que llegar, Taka es con un Operator. Así que no es la mejor de las circunstancias precisamente para los paras gentiles que podrían acabar encontrando aquí la segunda en contra. Los tres jugadores espoteados y silenciados por parte de Bellaz, que está preparado para hacer historia con una flash. No creo que le dé la vuelta, ¿no? No creo que le acaben dando la vuelta. La doble apertura que llega. Cuidado porque consigue la primera, pero le acaba espoteando y denegando. Taka es que está completamente denegado y tiene que acabar escapando para guardar esta Operator, la segunda que ya llega para Vitality, salvo claseada histórica de Taka. Guardar tu opinión porque tiene 3.000 créditos, ¿eh? Guardar tu opinión porque me parece que este chaval se la quiere jugar. ¿Ha visto una Vandal? La quiere pillar. No, sí, Vandal. Hostia. No, 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 no. No le sale, no le sale. No le consiguió la mano. Espérate, 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 espérate. No han hecho bien los de Vitality. Era buena idea. A ver, estaba muy jodido. Pero bueno, prefieren jugar. Si la Operator, última rondita antes del cambio de bando, bebé, no creo que sea un 10-2. 1-E3 se agafada. ¿Qué puede pasar? No lo sabemos, Ranel, que entra. Va a llegar con la rumba en las manos. Quieren buscar a Wailers. Le van a plantar en la cara. Cuidado, cuidado con Wailers que dispara a través del humo. No va a matar a nadie. Ha dejado a todo el mundo mitocado. Takas que tira las balas de pintura y hacía como si fuese un clon de lloro. Va a acabar muriendo también. Cuidado, la coisinha. Se viene la coisinha, espera. Que se ha venido arribísima. Uy, la acaban spoteando. Y sabe que castiga. Acaba tomando finalmente a Bellaz desde el 4-1. Un ataque contra el mundo. Si saca una kill, podría traer de vuelta a alguno de sus compañeros. Pero pinta muy complicado. Consigue la primera de las tapas. Y de hecho, va a acabar trayendo de vuelta a su compañero a Bellaz. Que de hecho, tiene todavía una flash disponible. En el 2-3 que se aproxima. No, se hará por el muro y la quitan, ¿verdad? Está llegando este main inteligente aquí. Los jugadores de Vitality van a acabar explotando al primero. El Mospit a modo de referencia para ganar bastante más tiempo. El muro para defustar. Sí, hombre. Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre. Llega el muro. Lo quieren acabar destrozando. Doble para Bellaz. No me lo puedo creer. Tiene que llegar corriendo su compañero. Y tiene tiempo para más defuse en su cara. Y es la décima. Es el mejor Fénix y la mejor Seix. Pues va acumulando chapitas. Crieto llega a los toros en la zona de entrar en la ronda de Pipas. Es un 2-2. Y Runner, de hecho, que quiere seguir buscando un poquito más de sangre. Con esas palas de pintura que de momento no van a impactar sobre nadie. Van a poder recuperar esta Ghost Paranatank. Que, bueno, por lo que sea, clicar cabezas se le da bastante bien. Y la va a poder poner a buen provecho. Pero 3-3, igualdad numérica que debería de acabar favoreciendo ligeramente al ataque. Vamos a ver hacia dónde quieren largarse. Porque en el punto de Bravo está estacionado. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Ahora lo comentaremos. Y lo juega de manera muy pasiva a Zender. Que ha cedido todo el punto de A. Todo el punto de Alpha hacia el que se dirigen los chavales de Gentlemates. Logan que tiene la Spike en sus manos, si no me equivoco. No, la tienen a Tank. Obviamente el prota siempre la lleva. Y debería ser el plante por parte de Gentlemates al retake que va a jugar Vitality en una ronda de pistolas histórica. Vale, creía que había visto el balón de 4D, pero no, porque no tiene TP, slogan. Sería la ronda perfecta en la cual le pudiera hacer el busteo de Piper Rex, ¿sabes? En el side, para mirar medio. Pero, por desgracia, Logan que no tiene STP porque ha comprado Paranoia W. Pero, cuidado, porque tiene esas utilidades de cara al retake. Pero le da igual, quiere tomar el duro extender. El que le acaba delegado por completo. El gol también ha sido plantado ya. Y de hecho se ha busteado a sí mismo en la zona que puede acabar haciendo más daño, bebé. Es impredecible. A ver si le limpian aquí. Es que es totalmente impredecible. Si no le limpian aquí, le han tirado a Paranoia pero no le ha dado. Espérate que está baiteado. ¡Está baiteado! Sale a por uno. Acaba con él. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Le abres el muro. ¡Y le da igual! ¡Le da completamente igual! 12 a 2 y pueden cerrar aquí. ¿Quién nos lo iba a decir? Que el EDIX iba a dar 2-0. Podría ser predecible. Pero que vaya a ganar esto también y entre Maze 2-0. Ya sí que no se lo cree ni Dios. Va a llegar a Paranoia. Agresivo por parte de Vitality. Que no quiere irse sin pelear, Blaze. No quiere irse sin pelear. Evidentemente tiene que volver a forzar en esta ronda. Porque si no estás absolutamente fuera. Y de hecho en el 4-5 deberían de tener oportunidades. Saif que sacaba esa kill importantísima con la Guardian. Y Saif a pesar del resultado. Saif para mí sí que está teniendo un buen partido. Porque en ataque de hecho ha lurcado muy bien en el mapa de Xbox. Pero aún así, por lo que sea, no están del todo enchufados. O es que literalmente Jettelbeitz están enchufadísimos el día de hoy. Y no están encontrando rival. De momento se calma la ronda. Ahora un poquito más. Y como saquen en un 4-5 la última ronda ya... Está acabando tan rápido el partido que quedan 3 horas para que empiece Américas. Yo creo que voy a cerrar el stream y nos vemos en 3 horas, chicos. Voy a cenar tranquilo con la familia. Voy a ver Shogun. Y después abrir el stream después. Ganar el mapa con un 13-2 en un 3-5. Podría ser histórico. Cuidado con Mellaz. Va a tirar. Está baiteado Saif. Está dentro del humo. No sé si lo imaginan. Le va a poner un humo en la cara. Sí, hombre. Que le ha puesto un humo en la cara. Ha sido Logan el que acaba con él. Es un 2 para 4. Es muy complicado. Tienen que intentarlo. Pueden cerrar aquí la partida. Cuidado con Mellaz. Llega la flash. Le tepien en la boca. Está plantando. No se lo imagina. Va a limpiar Vitality. Que va a comprar una vida más. Al menos que Vitality meta todas las rondas posibles, tío. Porque ya me jodería quedarme fuera por rondas. Eso sería lo peor que nos podría pasar. Pero… Tienes tres ultis. Sí. Son ultis que… No te sirven para… ¡Ojo con la agresiva, eh! No te sirven para poder… Tienen la spike todavía en sus manos y se están largando al punto de B. Ay, Logan. Está jugando súper agresivo. Logan se ha colado. Sí, sí, sí. Logan se ha colado. Logan tiene una posición privilegiada. Esto no se lo imaginan, eh. Ha sido con la ulti, obviamente. Se pueden imaginar que se ha colado. Pero claro… ¿Dónde está Logan? ¿Dónde está Lovetno? Le buscan, eh. Le buscan. ¿Dónde está Lovetno? Se lo huele. Lo buscan los XBs. No, no, no. Pero Lovetno no se llama así en la TAM. ¿Cómo se llama Wolverine, no? ¿En la TAM se llama? Ya está. ¡Wayles acaba con él! Pero ¿dónde vas, madre mía, Wally? ¿Qué haces aquí, compañero? Le acaba de decir, Wally's a XI. Vamos a ver si lo pueden hacer. Porque es un 3 para 2. Es fight plantada. Y tienen la info de por dónde pueden venir. Se puede acabar aquí, bebé. A ver si lo sacan adelante. Kix, que está en la hora de conseguir la definitiva. Y tiene también disponible el D.C. Lo va a acabar utilizando. Se abre rápidamente. Zender con la primera. Acabando con la vida de Wally. Estaba la segunda 2 para 2. Se iguala rápidamente esta ronda número 18. Logan desde Spawn le hace la doble apertura. ¡Giii! ¡Qué cabrones sois! ¡Nos habéis jodido la clasificación a playoff! ¡Enhorabuena! ¡No! ¡Nos habéis jodido la clasificación! ¡No! Gracias por ver el video.